Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta de un pescado súper fácil de hacer, marinado, que está buenísimo y es muy bonito. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero prepararemos el marinado. En un bol añadimos una cuchara de sal, una cuchara de coriandre, una cuchara de paparica y un poco de pimienta. Y lo vamos a mezclar todo muy bien con dos cucharas de aceite vegetal. Vamos a preparar el pescado. Podéis usar cualquier pescado que os guste. Yo uso un pescado blanco. Vamos a quitar las espinas y todas las partes que no usaremos en la receta. Vamos a cortar en medios rodajas cada lado del pescado. Por una parte y por la otra. Ahora vamos a preparar la sartén para el horno con un poco de aceite y ya podemos emplatar o ponerlo en la sartén. Ponemos la primera y después el segundo trozo y vamos a girar cada rodaja para que quede así de bonito. Y después añadiremos el marinado. De tal manera queda preciosa y está buenísima. Lo enviamos al horno a 170 grados por unos 15 o 20 minutos. Cuando ya estaría lo emplatamos y disfrutamos esta delicia. Es súper fácil de hacer, deliciosa y rápida. Y espero que te haya gustado y si es así, dame a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.